Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cómo está la gente más alegre? Yo creo que el grito y la bulla que puede hacer un pueblo que cumple 40 años de llevar esperanza a Guatemala Puede ser mucho más fuerte que eso, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Yo bendije a Dios con todo mi corazón la primera vez que puse los pies en Guatemala La primera vez que puse mis pies en la Fraternidad y percibí la presencia del Señor durante aquel congreso Me fui a mi casa refrescado, retado, nunca, nunca creo yo en mi vida recibí más abrazos que durante esa visita a Guatemala Ustedes son muy abrazones, muy besucones, muy amorosos Que barbaridad, no en serio, en serio no se los digo para echarle flores Yo no conozco otro país donde a uno lo abracen más y le den besos y una cosa y lo traten así Pero lo arruinan ustedes a uno Que barbaridad, después uno anda buscando abrazos y besos en todo lado Ustedes son un pueblo precioso, los bendigo, le doy gracias a Dios por sus vidas, por su fe Por el ejemplo que nos han dado Guatemala ha sido y la Frater ha sido un punto de encuentro para líderes y hombres, mujeres de Dios A lo largo de los años de este país han salido fuentes de adoración para toda Latinoamérica Música, predicadores, maestros y pastores tremendos, generales tremendos del ejército del Señor Como son el doctor Jorge H. López, él y su esposa y toda su familia Y yo hoy los celebro, los honro, los aplaudo por el ejemplo, por la valentía, por la constancia Y la verdad que ayer se los dije, ustedes no me invitaron a cantar, pero que importa Ayer no se me dieron ganas de cantar, yo no sabía que tenía un significado muy especial para la iglesia Y para el doctor López, pero dije, ay me dieron ganas de cantar y entonces bueno Yo creo que cae muy bien que le digamos juntos algo que tiene que ver con este aniversario Tu fidelidad es grande Póngase de pie y lo dice conmigo Tu fidelidad es grande Es para Él Es para Él, así es que cierre los ojos, levante las manos, dígaselo a Él Bendito Bendito Dios Grandes Grandes Levantamos la voz una vez más, decimos Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad comparable es nadie Bendito Dios Bendito Dios Grande 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 es tu fidelidad Una vez más con todo el corazón lo decimos Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, oh grande, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bendito eres Señor. Estás obrando en nosotros Señor, estás obrando en esta iglesia y a través de esta iglesia para hacer obra en Guatemala y continuar marcando este país y naciones enteras con la esperanza que hay en tu palabra, en el Evangelio. Y por todo ello decimos gracias por lo que ha pasado pero también gracias por lo que vendrá Señor porque es bueno Señor. Tu palabra dice que el andar del justo es como la luz del alba que va en aumento hasta que el día es perfecto y cumpliremos Señor el propósito por el cual nos tienes aquí y llegaremos a la meta por tu misericordia Señor. Y porque creemos en esa fidelidad en el nombre de Jesús quien dice amén a eso, amén, amén. Amén. Un momento como estos es un momento para celebrar y aplaudir lo que ha pasado hasta hoy pero también es un momento para reflexionar en el futuro y para ver, vernos en perspectiva al futuro. Es decir que aunque lo que pasó atrás es maravilloso el futuro demanda que nosotros hagamos ajustes hoy para llegar a donde tengamos que llegar y que no podemos sentarnos en lo que hayamos logrado hasta hoy sino que tenemos que armarnos de ánimo y valor porque los retos son nuevos, son fuertes y tenemos como comunidad cristiana, como la frater que llenarnos todos del Señor y de poder en el Espíritu Santo para continuar la verdad que sí, así como cuando uno toma la santa cena, la santa cena nos obliga a nosotros a mirar al pasado para recordar a Jesucristo, recordar lo que Él hizo, su muerte, su resurrección pero en la santa cena se nos pide revisemos como estamos hoy para saber si podemos tomar dignamente de ella, como yo estoy tratando a mis hermanos hoy y entonces significa que no solamente celebro el pasado sino que tengo que revisar mi presente ¿Por qué? Porque hay un futuro también que me espera y en ese futuro dice Jesús cuando ustedes tomen esta cena hagan memoria de mí y háganlo hasta anuncien, anuncien lo que viene porque somos un pueblo de esperanza, amén. Así es que en este aniversario revise donde está usted y para eso creo que Dios nos quiere hablar para que podamos llegar y abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros como a nivel individual y como iglesia Y dice la palabra de Dios y dice la palabra de Dios y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo mandó por medio de sus discípulos a decirle eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro Juan, Juan el bautista, Juan el bautista, Juan el bautista, Juan el bautista está en la cárcel, ha confrontado a la nación entera con una prédica de fuego, de arrepentimiento y miles de personas quizás vinieron a los ríos a ser bautizados por Juan Solo Juan sabe que lo está haciendo porque la orden de Dios era preparar el camino para el que viene pero su prédica y su ministerio lo lleva a la cárcel y eso sí que no lo veía venir Juan Póngase en las sandalias de Juan e imagínense que usted es el precursor del Salvador, usted lo que espera es que cuando el Salvador aparezca pues la cosa se vaya a poner mejor Pero en el caso de Juan fue lo contrario cuando Jesús aparece los discípulos se comienzan a ir detrás de Jesús Y de seguido a eso lo encarcelan y está en la cárcel viviendo un momento de crisis porque él no esperaba eso Está lleno de desaliento, está lleno de desesperanza, está pasando un momento de desilusión Y es bueno leerlo hoy para darnos cuenta que no importa quienes seamos nosotros desde líderes a un cristiano que viene a una iglesia Todos nosotros pasamos momentos así, pasaremos momentos así y la razón por la cual se nos cuenta la historia es para que captemos El mensaje y aprendamos a seguir adelante Juan está confundido es la persona que usted sabe conoce quién es Jesús Pero está preguntando será que serás el que creí que eras estoy al final de la vida aparentemente quizás dijo Juan Estoy en una cárcel quizás no me quede mucho tiempo y me pongo a pensar habré puesto, puse todos los huevos en una sola canasta Puse toda mi esperanza en que este iba a ser el enviado de Dios y es que tenía toda la razón para hacerlo Pero el momento de prueba le hace preguntarse me habré equivocado, no debí diversificar mis esperanzas mejor Es el tipo que sabe que Jesús nace por obra del Espíritu Santo, su madre le cuenta porque su madre fue tocada por Dios Y milagrosamente concibió en su vejez y tuvo a Juan y desde que tuvo a Juan el Espíritu Santo le dijo a su madre y a su padre Será grande va a preparar el camino, él es un hombre profetizado por Dios Se le dice también cuál es la relación que va a tener con Jesús, va a preparar el camino de una nación para que Jesús venga Es el chico que podía contarnos a nosotros que cuando estaba en el vientre María la madre del Señor vino a visitar a su mamá Y él salta en el vientre de su madre y el Espíritu Santo les llena Es la persona que es enviada por Dios a vivir en lugares desiertos y a prepararse Y aquel que lo llama al desierto y lo prepara por años le dice vendrá el día en que tú verás a mi enviado Y sabrás que es él porque el Espíritu Santo descenderá sobre él y ese día pasó mientras Juan bautizaba El día que Jesús se aparece y él le dice a la multitud he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él sabía quién era Jesús y vio al Espíritu Santo después descender sobre él y escuchar la voz de Dios que dijo este es mi amado Entonces por qué Juan, por qué Juan el bautista está dudando en este momento y manda a preguntar Será que nos equivocamos, claro porque uno duda de todo cuando las cosas no salen como uno esperaba Estoy hablándole a usted en esta tarde acerca de cómo vencer la desilusión cuando toca la puerta Juan está desilusionado y en primer lugar si usted está anotando anote esto porque es importante aprender a identificar estos ataques La desilusión viene a la vida de nosotros cuando Dios no hace lo que nosotros creímos que iba a hacer Cuando las cosas no salen como nosotros predecíamos, cuando las oraciones se quedan sin contestación Cuando Dios las contesta de otra manera, cuando los amigos se van, cuando la traición toca la puerta en el ministerio Cuando la carrera que quería seguir se cierra, cuando te negaron la visa y tu sueño era una mejor vida Y dice ¿dónde estaba Dios? me acordaba escuchando una prédica en el auto a mis 20 años con esos grandes sueños De estudiar la palabra de Dios en Estados Unidos y como una bendita cónsul me echó a perder el plan Que Dios la bendiga tenga misericordia de ella, haya perdonado sus pecados que fueron muchos Y yo estaba convencido, requete convencido que Dios quería que yo me preparara en los Estados Unidos Y esa puerta me la cerraron en la cara, un año de oración, de ayunos, todo salió bien, todo, todo Mi pastor me dio permiso, mis papás me dieron permiso, los fondos vinieron para los boletos Y para lo que tenía que pagar en Estados Unidos, me dieron beca aparte, las cartas de recomendación Todo salió bien hasta que me topé con la vieja Y no solo fue una vez, fue tres veces La última vez me dijo no te quiero ver ni pintado por acá y pum me selló el pasaporte Por lo menos no te voy a ver en un año me dijo Que Dios la bendiga Que desilusión más grande tuve yo, que desilusión Yo no veía, yo no veía otras posibilidades para lo que yo quería lograr Y fue silencio y llanto dos horas caminando hacia mi casa diciendo ¿Dónde estabas? me engañaste Toda esa paz que yo sentía cuando oraba en el cuarto Que era señal de que tú estabas en esto Y ahora que pienso de esto, las cosas se salen de lo que tú esperabas Amigos que te dejan un mal ejemplo, líderes que te dejan plantado Y tú dices pero entonces de que se trata esto Y la desilusión toca la puerta Porque Dios no hace las cosas como usted pronosticaba Vivimos en una época en donde nos encanta ponerle a Dios etiquetas Y decirle como hacer las cosas Pero Dios es Dios Nadie lo puede meter en un molde Él es más grande que nuestros más grandes moldes Siempre habrá signos de preguntas Cuando se trata de conocer a ese Dios Al que queremos adorar En segundo lugar la desilusión nos empuja a perder la esperanza Mire cómo fue que Lo quiero llevar al ejemplo de los discípulos que iban a Emmaus el domingo en la mañana ¿Se acuerdan ustedes? Iban cabizbajos con una cara tan larga Y dice el evangelio que Jesús se les acercó para hablar con ellos Y les preguntó y esas caras largas ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos mirándose extrañados dijeron ¿Pero qué? ¿Tú eres el único forastero aquí que no sabe lo que pasó este fin de semana? Tú no ves las noticias Y él dice ¿Cuáles noticias? Y entonces ellos dicen Las cosas que le sucedieron a Jesús Están viendo Lucas 24, 19 Las cosas que le sucedieron a Jesús O sea ¿Qué están diciendo ahí? Que el plan salió mal Que Jesús fue una víctima ¿Qué le sucedieron? Usted sabe cuando viene una mala Se juntan todas las primas Y todas vienen juntas A Jesús se le vinieron todas juntas Están diciendo Jesús fue objeto de circunstancias malas De la mala suerte Esa es la desilusión La desilusión te va a tocar a la puerta Y te va a decir no hay plan Dios no es soberano No hombre Estás a la deriva como una hoja movida por el viento Aquí no hay plan de nada Aquí salves el que pueda Y cuando Jesús les pregunta ¿Qué pasa aquí? Y ellos contestan en el verso 21 Nosotros teníamos la esperanza De que fuera el Mesías Que ya no Lo mismo que Juan el Bautista ¿Eres tú el que debería de venir? ¿O esperamos a otro mejor que tú? ¿Cómo es la cosa? Están diciendo a Jesús mismo en su cara Ya no creemos en vos No podemos creer en vos Era un profeta Era esto, era aquello Son grandes milagros Pero bueno Le pasaron malas cosas No hay nada peor Que le pueda pasar a un ser humano Que perder la esperanza La esperanza no es otra cosa Que esa capacidad De ver tu futuro Y saber, confiar Que va a ser mejor Que tu presente Cuando tú le robas A un ser humano Eso lo matas en vida No hay ser humano Que pueda caminar En este planeta Sin la esperanza Sin poder decir Mi matrimonio no es perfecto Pero voy a trabajar Y con la ayuda de Dios Va a ser mejor mañana Mi vida espiritual No es lo que Dios Quizás quisiera Pero yo estoy Disponiéndome a Dios Y voy a hacer mi parte Y yo sé que Dios Me va a llevar a ese lugar Esperanza levanta A las personas Como decía un psicólogo Que escribe un clásico Sobre manejo de la depresión Y decía En mi primera cita Con un cliente Vi el desastre En los ojos de esa persona Le puse una tarea Le dije Te doy una semana Haz estos ejercicios Haz estas tareas Y de aquí a una semana Tú vas a estar mejor Y dice él No hubo una ocasión En 25 años De terapia En que en el momento En que yo dijera eso No se encendiera el brillo En los ojos de gente Que no tenía esperanza Al enemigo Le encanta robarle La esperanza A las personas La desilusión Nos acaba Nos come Cuando usted vende Esa esperanza La entrega En tercer lugar La desilusión Nos nubla la razón Para que veamos Percibamos Que aún en medio De momentos difíciles Como este En momentos de duda Como este Siempre hay indicios Destellos Huellas de Dios Operando Que nos mandan A decir Ey Tal vez no me oigas Tal vez no me veas Como querías Pero estoy presente Hay buenas noticias En medio de viernes Oscuros Hay buenas noticias En medio de la enfermedad De la espera Dios está contigo No te ha dejado Los discípulos Tuvieron esas buenas noticias ¿Se acuerdan? Las mujeres Vinieron en la mañana Del domingo Y dijeron No van a creerlo Y no lo creyeron No van a creerlo La piedra se movió Él no está ahí Él no está ahí Es más Ángeles nos dijeron Y ellos no creyeron No creyeron Cuando usted ha vendido La esperanza A usted nadie Lo hace creer Los discípulos Dijeron No es que las viejas Tienen un problema Y un trauma Que se yo Algo les pasó Imaginen No es para menos Las mujeres son muy volátiles Que se yo Mandemos a los hombres Para que revisen La situación Y se fueron los hombres Y ahí vinieron Los cabezones Dijeron Están locas Porque aquí no pasó nada Es cierto El cuerpo no está Pero Jesús nos resucitó No eran ángeles Y testigos Que podían levantar La fe de esos hombres En un momento de prueba Pero no quisieron creer Porque les nubló La desilusión Yo no dudo Que en medio de crisis Que algunos están viviendo Esta mañana Dios usa ciertas cosas Que si las logra leer Te pueden levantar La fe para decir Quizás la cosa No esté muy bien hoy Pero yo sé que Dios Va a hacer algo Yo no sé De dónde vendrá La ayuda Pero vendrá La ayuda Y lo último Que hace la desilusión Es que nos vuelve Duros Para creer Duros Para creer Y así Lo dice la escritura Dice que la escritura Que Jesús tuvo que Comenzar a hablar con ellos Y cuando les habló Lo primero que les dijo Fue Oh necios Necios Son tan necios Ustedes en el verso 25 Les cuesta tanto creer Todo lo que los profetas Escribieron En las escrituras Yo me doy cuenta Que la madre De la desilusión Es la incredulidad Cuando un corazón Se ha dejado herir Cuando un corazón Se ha dejado desilusionar Lo que sigue Es una incredulidad Tremenda Dígamelo si no es así Una mujer Que fue traicionada Por su esposo Le cuesta un millón De veces Volver a creer En el amor De alguien Una oveja Que ha sido traicionada Por un líder Difícilmente Vuelve a seguir Las directrices De otro líder A menos que La desilusión Salga Del corazón Duros Y entonces Que hace Jesús Para sacarlos De allí Yo quiero que usted Anote Si está anotando Dos, tres cosas Rápidas Uno En primer lugar Les confronta La incredulidad Uno Necios Tercos Cabezones Sacudanse De la incredulidad No le estoy diciendo Eso a usted Fue lo que Jesús Le dijo a ellos Reconoce Que le abriste El espacio Que has decidido En esos Famosos Diálogos Internos Te has dicho No creeré En nadie No volveré A poner la fe En nadie No le pondré Ganas a nada Ya viste todo Lo que yo hice Por esa iglesia Y viste como quede No estoy hablando De ustedes aquí Estoy hablando De lo que uno Oye todos los días En el ministerio No, no voy a creer más Oré por mamá Y se murió No puedo creer igual Servía Dios En un ministerio Y mis colegas Mira lo que hicieron Hablaron mal de mí En las redes sociales Hello Las redes sociales Pueden ser muy bonitas Pero son para eso La gente habla Lo que quiere Hay algo Que te has dicho Hay decisiones Internas Que tomaste Que Dios Tiene que romper Y la primera es Suelta la incredulidad Confiésala Arrepiéntete De ella Y vuelve a creer En el Dios Que es fiel Para cumplir Sus palabras Y te llevo Al segundo punto Entonces Y es Yo necesito Volver a las escrituras Jesús Se tomó el tiempo De hablarle A sus discípulos Y recortarles Desde Moisés Comenzó a explicarles Ese es un estudio Maravilloso Para gente Que tiene que creer Revisar cada profecía Que ha sido escrita Milenios antes Y como se cumplieron En la persona de Jesús Y como la fe se levanta Eso es una buena manera De recuperar la fe Cuando las personas Han servido Han fallado Les han fallado Los demás Abrir El Nuevo Testamento Con un corazón De niño En vez de leer Libros de otros Decir Voy a revisar La historia De mi fe De mi Salvador Y observas Con sencillez Las palabras De Jesús Los actos De Jesús Como Jesús Oró Como amó A la gente Como murió Por nosotros Como resucitó Y yo te voy a decir Si lo haces Con un corazón Sincero A ver Si la fe No se vuelve A levantar Adentro tuyo Porque la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Y cuando le abrimos El corazón Este libro Es poderoso Para convertir El alma Para cambiar Nuestra frialdad Para llevarnos Para llevarnos Jesús Ese Señor A lograr Lo que no El baño Levanta Levanta el pan Y lo parte Y en el momento En que lo parte En medio De la oración Se les caen Las vendas Y se dan cuenta Que en la mesa De su propia casa Jesús Los está buscando Para cenar Con ellos Cuando uno se da cuenta Que está siendo buscado Por Dios Aún en su desilusión Algo se despierta En el ser humano No hay nada Más poderoso Que saberse Amado Y deseado Están aquí todavía Y por último Recupera la esperanza Abraza la esperanza No te llenes De cinismo Porque las cosas No han salido bien O porque te han dado Malos ejemplos O porque alguien Te pagó mal Dios quiere Que tengas esperanza De que Él Tiene un plan contigo Y lo va a cumplir Y ese futuro Que Él tiene adelante Es mejor No todas las oraciones Van a ser contestadas Como tú quieres No todos los ministerios Van a desarrollarse Al nivel que tú quieras No todas las cosas Van a salir necesariamente Como tú pronosticas Pero te digo una cosa Como lo dije temprano Orando El Dios Que comenzó Una buena obra Promete Yo la voy Voy a terminar En ti Hay esperanza Para nosotros Aún Aún para aquellos Aún para aquellos Que se estaban Andando por vencidos Que colgaron la toalla Que se fueron Para Maús Que se volvieron A pescar Cuando Dios Les dijo No más serás pescador Sino de hombres Aún para ti Que estás desanimado Puedes estar sentado En la silla De una iglesia Pero tu corazón No es el mismo Hacia Dios Dios te trajo Aquí esta mañana Para decirte Recupera la esperanza Recupera la esperanza La vida De los seres humanos La vida De los cristianos No termina No termina en un no Con la muerte Aún en el caso Terrible de la muerte Cuando no se espera Es la puerta Para una realidad Eterna Hay una esperanza Que nadie puede matar Jesús se levantó Entre los muertos Y dice El que cree en mí No morirá Jamás Y vuelvo a Juan Dice La escritura En Mateo Capítulo 11 Versos 4 En adelante Que Jesús dijo Regresen a Juan Y cuéntenle Lo que han oído Y visto Los ciegos ven Los cojos Caminan bien Los leprosos Son curados Los sordos Oyen Los muertos Resucitan Y a los pobres Se les predica La buena noticia Saben que está pasando aquí Jesús le está diciendo A Juan Juan pellízcate Tú puedes estar En la cárcel Pero el reino de Dios Sigue creciendo No hay mano del hombre Que puede encerrar La mano de Dios En una cárcel Dios sigue vivo Y operando En el mundo Hay cosas terribles Que pasan Pero Dios sigue Por encima De todas ellas Cumpliendo un plan Está estableciendo Un reino Que es eterno Los ciegos Los cojos Lo están experimentando Juan Tienes que darte cuenta Puede ser que tu trabajo Termine acá Pero el reino de Dios No Mira La perspectiva Que tienes que tomar Cumpliste tu parte Juan Lo hiciste bien De no haberlo hecho tú No estaría yo Haciendo lo que estoy haciendo Pero tú eres fiel A tu trabajo Alégrate con lo que Dios Te da Y date cuenta Que eres parte De algo mucho más grande Que tú Que es el reino de Dios Y al final Le dice Y al final Le dice Dichosos aquellos Que no se apartan Por causa de mí Juan En otras palabras Tienes que llegar A la meta Juan No cuelgue los tenis Antes de tiempo Tienes que llegar A la meta Hay cosas maravillosas Que han pasado En 40 años Pero lo mejor Está por venir Frater Lo mejor Está por venir Hay todavía muchos Allá afuera Que no conocen Hay muchos saqueos Que tienen que renunciar A su corrupción Hay muchos paralíticos Que necesitan Cuatro amigos Que los bajen Por un techo Para que tengan Un encuentro Con Jesús Hay muchos techos Que romper todavía En Guatemala Para que la gente Pueda venir Al conocimiento De la verdad Nuestros mejores años Están por delante Frater No puedes quedarte Desanimado Ni pasivo Tienes que abrazar La esperanza Tienes que caminar Hacia adelante Tienes que ponerle ganas Porque el Salvador Viene otra vez Por nosotros Y vamos a presentarle Al Salvador Una iglesia Una iglesia Apasionada Dedicada Pero tienes que Recuperar la esperanza Y para eso Dios te trajo Esta mañana Acá En mis años De viaje Y ministerio intenso Viajando por países En medio de todo Aquello Tuve Pues pasé Por la pérdida De mamá Y la pérdida De mamá Desenfoca O más bien Desencadena Una serie De procesos Y cosas Que no entendía Y los veo Como un preámbulo A malas decisiones Que tomé Cuando abandoné Mi devoción personal Y entonces Terminé siendo Un director De alabanza Que consumía Pornografía Por unos meses Y aquello fue Un infierno Completo en mi vida Una desilusión Tan grande Acerca de mi persona Y día tras día Me repetía No eres Lo suficientemente Bueno para estar En un ministerio Lo mejor que puedes hacer Y renunciar Ser honesto Y renunciar Dedicarte a otra cosa Me atormentaba La vergüenza La culpa Los deseos De renunciar A un llamado Hasta que sonó El teléfono Una noche Y era mi pastor Consejero En Puerto Rico Preguntándome Cómo estaba Mi vida De oración Cómo estaba La palabra De Dios En mi vida Y le repetí Lo mismo Que había dicho Hacía unos meses Estoy teniendo problemas No estoy buscando A Dios igual No estoy Me dijo Vas a estar En tu casa Lunes Si Tomo un vuelo Y en la mañana Del lunes Nos sentamos En la sala De mi apartamento Con Biblia abierta Para leer El libro de Hebreos Por varios días Lo primero que hizo Fue tomarme de la mano Y me dijo Hace días No horas Me dices Que no puedes Le digo Así es Me dice Bueno Así se habla Con Jesús Le tomó la mano Cerró los ojos Y comenzó A conversar Con Jesús Uno sabe Déjenme decirles Esto Hay oraciones Técnicas Que todos Tenemos que hacer Aún como pastores Hay que hacerlas Pero cuando Uno está Delante De una persona Que habla Con Jesús Todos los días Es otra Historia El cielo Llenó Esa sala Y entre lágrimas Conversé Con Jesús Otra vez Y después Abriendo la Biblia Leímos Hebreos Hasta que Llegamos al punto En el capítulo Cuatro En donde Se habla De como Israel No entró En la tierra Prometida Porque Su corazón No quiso Creer Y siendo Confrontado Por mi pastor Y después De cuatro Capítulos De confrontaciones Me dijo Mejor Oremos Antes de Discutir Otra vez Cuando Cerré Mis ojos Y encuentro Con Jesús Me pusieron Una Una película Mis 14 años Recién convertidos Recién en la iglesia Orando Ayonando Sirviendo Pidiéndole al pastor No suspenda Un culto Por favor Porque Don Raúl Había dicho Vamos a descansar Los martes Y los jóvenes Nos juntamos En su oficina Y le dijimos Pastor Usted no va a hacer eso Casi llorando Le dijimos No nos haga eso Usted no sabe Lo que está pasando Con nosotros Todas las noches Venimos A escuchar a Dios Hablarnos A través de sus labios Y usted no nos puede Quitar eso Por favor Y me cortaron La película Y me vi De pronto Delante de una computadora Y escuché La voz del Espíritu Santo Que me decía Que se hizo aquel niño Y rompí a llorar Y fue mi momento De confesión De apertura De arrepentimiento Y el comienzo De una restauración Una restauración Que marco Con las palabras De Jeremías Cuando Dios me dijo Mientras yo pensaba Renunciar Yo sé bien Los pensamientos Que tengo Acerca de ti Dice el Señor Y eso quizás Te lo dice el Señor Hoy Son pensamientos De bien Y no de mal Para darte Un futuro Y una esperanza Y recuperé La esperanza Satanás me había dicho Muchas veces Tú no llegas Pero el Espíritu Santo Me dijo Para los hijos de Dios Siempre hay una oportunidad Para los hijos de Dios Siempre hay una puerta Que se puede abrir Inclina su rostro Cierre sus ojos Yo creo Que el Espíritu Santo Te trajo Esta mañana Yo creo Que el Espíritu Santo Te quiere tomar De la mano Como a Pedro Como a mí Como a los discípulos Para decirte Tú piensas Que todo está Fuera de control Tú piensas Que yo cambié Mis planes contigo Estoy aquí Estoy en tu mesa Estoy partiendo El pan contigo Estoy recordándote algo La historia De tu salvación Fue marcada Con sufrimiento Y sangre Tu sufrimiento No me toma Por sorpresa Tus preguntas Tampoco Tu desilusión Tampoco Pero te he traído A mi palabra Para resucitar La esperanza Dentro tuyo Así es que Levántate De tu pasividad De ese sepulcro Emocional y espiritual Y vuelve A ser encendido Con la esperanza Que dice Dios Tiene Buenos planes Para mí Yo voy a llegar A donde Tengo Que llegar Porque el Señor Está conmigo No entiendo Todo lo que ha pasado Y no necesito Entenderlo Pero yo sé una cosa Dios está Conmigo Dios me quiere En otro lugar Voy a volver A ser una persona Comprometida Enfocada Peleando La buena batalla De la fe Cuántos de ustedes Quieren decirle Que sí A ese llamado Cuántos levantan Esas manos Donde estén Esos que estén Desilusionados Y batallando Alcen las manos Como un altar A Dios Y dile Señor Reconozco Mi incredulidad Te pido perdón Hoy me vuelvo A ti Señor Donde quiera Que estés Hoy me vuelvo A ti Señor Me vuelvo En fe Me vuelvo En esperanza Te pido perdón Señor Por lo que haya Pasado Por la actitud Que he tenido Pero hoy Señor Creo Que me has traído Me estás llamando Y puedo tomar Mi lugar En tu reino Señor Para decirte Gracias Gracias Voy a llegar A esa meta Voy a terminar Lo que tú Señor Me pusiste En las manos Voy a conocerte Más Adorarte Más Nuestros mejores Años están Al frente De nosotros Yo bendigo Humildemente A esta congregación Y esta obra Tremenda Que ha dejado Huella En este país Creo Señor Con todo el corazón Que hay más luz Que sale De esta montaña De esperanza Para Guatemala Y las naciones Creo Señor Que hay brigadas Y voluntarios Y Señor Sanidad física Y emocional Y salvación Que sale A través De esta iglesia Para afectar E influenciar A Guatemala Y creo que Los mejores años De este ministerio Vienen al frente Porque aquí hay hombres Y mujeres Llenos de esperanza La esperanza Que nace Del Evangelio Gracias por eso Señor No quiero dejarte Ir esta mañana Sin darte La oportunidad De que le rindas Tu vida A Jesucristo No solamente Has estado Desilusionado De Dios Es que ni siquiera Le has estado siguiendo Pero esta mañana Él te trajo Te trajo aquí Para que le rindas El corazón Tu vida No quiere Dios Que sea la misma Y está A distancia De un cambio Que Dios quiere hacer Si le rindes El corazón A Él Y le confiesas Como Señor Y Salvador Él quiere Que algunos Que estamos aquí Esta mañana Muchos Que estamos aquí Esta mañana Vengamos arrepentidos A sus pies Y Él promete Lavar tus pecados Quitar tu culpa Y darte una nueva vida Como Hijo de Dios Es la promesa Del Evangelio Está a la distancia De que le digas A Jesús Aquí estoy ¿Cuántos en este auditorio Quieren hacer esa oración De entrega a Jesucristo? Levanten la mano Lo más alto que puedan Yo quiero orar con usted Quiero guiarlo En esta oración Que le va a cambiar la vida Todos los de ustedes Que estén dispuestos A hacer esa oración Antes de salir de acá Gente que sabe Que su vida Espiritual Y su eternidad Depende de que usted Le abre las puertas A Jesucristo Levante la mano Lo más alto que pueda Y le voy a pedir una cosa Póngase de pie rápido Donde usted esté Tome sus cosas Venga aquí al frente Corriendo Quiero orar por usted Si usted está ahí En las graderías Acérquese Báje las gradas Alguien lo va a atender ahí Corra y entréguese A Jesucristo Este va a ser el primer día Este va a ser el primer día De un caminar Con Dios Que le va a cambiar La vida Yo creo que los de ustedes Que están viendo esto Pueden acompañarme Dándoles un aplauso Porque hay fiesta En los cielos Cuando alguien Un pecador Se arrepiente Hay más de ellos que están viniendo Levanta ese aplauso, manténgalo ahí Dígaselo de parte de Dios Bienvenido, bienvenido a casa Bienvenido a un nuevo día Bienvenido a tu salvación en Dios Gracias Señor Gracias Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Dile conmigo Señor Jesús Te confieso mis pecados Soy pecador Sé que merezco la perdición Pero hoy reconozco Confieso, creo Que tú eres el Hijo de Dios Muerto en una cruz Por cuya sangre Mis pecados fueron lavados Recibeme Señor Cámbiame Señor Dame un nuevo corazón Hazme tuyo para siempre Siéntate en el trono de mi vida Me consagro a ti Me entrego a ti Señor Y te doy gracias Señor bendigo a cada persona Que está aquí Porque no se pone de pie conmigo Usted ahí atrás Extiende las manos Y los bendice a ellos Es bellísimo lo que está pasando Aquí al frente Padre bendecimos a estas personas Declaramos con fe Que el poder del Espíritu Santo Los llena Y que las ataduras del enemigo Se rompen en el nombre de Jesús Y hay luz, dirección, salvación Los ojos se abren Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita más de ti 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 Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje de edificación y bendición para su vida Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info arroba frater.org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.